la crucijada de petro historia de luis carvajal basto para el espectador luego del triunfo en oposición en las elecciones de venezuela y la negativa del régimen a reconocerlo se ha abierto una disyuntiva para el gobierno petro complicada por su propia habilidad en la política nacional se pondrán sus ideas y su solidaridad revolucionaria con la dictadura como en el caso del petróleo y el carbón sobre la conveniencia necesidades y voluntad de una mayoría de colombianos el aplazamiento o prolongación de la crisis sólo conviene a maduro su estrategia consiste en desbaratar a la oposición a cuenta gotas y consolidar su poder quienes se suben a la tarima con maría corina son enviados a la cárcel luego de las movilizaciones se trata de desmoralizar y aniquilar a la oposición como antes lo hicieron kitler y stalin a maduro le urge comprar tiempo y la actitud del gobierno de colombia al anteponer su rol como supuesto negociador a la propia conveniencia de nuestro país y nuestra democracia le ayuda la advertencia según la cual lo que ocurre en venezuela podría ocurrir en colombia en el futuro es infundada en realidad está ocurriendo ahora maduro y ortega ya nos matonean las amenazas de los dos dictadores a la democracia colombiana y a cada uno de nuestros compatriotas no pueden ser más expertas tenemos muchos amigos en colombia mucha gente que nos quiere en colombia aquellos que usen como han usado desde colombia a tratar de agredir a venezuela nuestros amigos nos protegerán nos seguirán protegiendo expresó maduro en la reunión del alba ortega por su parte advirtió de una contra revolución desde colombia a que lo cual enviaría a sus combatientes sandinistas nuestra respuesta ha sido además del silencio presidencial del viaje privado del escarciller de iva quiénes serán los amigos colombianos que protegen a maduro de seguro los grupos armados y narcotraficantes que se arropan en su territorio no podemos olvidar sin embargo que se ha repelido a petro como su consejero a un alto costo para esto las encuestas en colombia como en venezuela coinciden en la impopularidad del régimen y el presidente colombia concordando con su silencio ante la dictadura ha visto a caer su aprobación hasta su punto más bajo 29 por ciento en la más reciente encuesta la reunión entre las cancillas leyva y maduro sobre la paz de colombia parece más bien un salvavidas secreto para la supervivencia del régimen antes las propuestas de intermediación de colombia méxico y brasil han sido desechadas por la mayoría de los gobiernos democráticos human right watch calificó la propuesta de los mediadores para repetir elecciones como una burla en el mismo sentido las advertencias del expresidente santos a la comisión asesora de relaciones exteriores de colombia el régimen perdió toda la legitimidad y debe salir en lo que más conviene a la región y a particular a colombia lo más significativo en su carta sin embargo es el aviso de que las dictaduras agonizantes suelen buscar enemigos externos para ganar tiempo seguidas de su llamado a revisar nuestras capacidades militares ante un eventual conflicto con venezuela llama la atención que la advertencia venga del expresidente santos quien conoce como poco la situación pero además es socio del presidente petro en una versión de la paz que en realidad le ha servido de poco al acuerdo firmado con las faras y su mandato por otra parte el expresidente cuestiona al gobierno petro en sus declaraciones pero sus amigos comenzando por el ministro del interior están intentando perpetuar la coalición que ganó las pasadas elecciones constituyen cruce de caminos entre política interna y política exterior la situación de venezuela para el gobierno petro existen aspectos que los identifican como los calificativos de fascistas y nazis para cualquiera que sea parte de sus doctras además de sus convicciones revolucionarias y su desprecio por los contrapesos del sistema democrático es diferente en la revolución de petro ala de maduro y ortega es una inmejorable oportunidad para aclarar